Ante el divorcio de tus papás, Sofía, ¿te distanciaste de tu mamá? Yo creo que al principio sí, porque cuando tienes esa edad, la vida te pasa. Tú no decides sobre tu vida, tú no decides qué quieres hacer, ni dónde quieres vivir, ni dónde te quieres poner. Sencillamente, la vida te pasa y tú ahí vas como peón en este tablero que tus papás van moviendo las fichas. Entonces, quizá al principio para mí fue muy difícil de entender el por qué mi mamá se estaba yendo, por qué nosotros no éramos suficientes o yo, que era la única que seguía siendo menor de edad, por qué yo no era suficiente para que mi mami se quisiera quedar con nosotros. Pero muy rápido me tomó un par de meses entender que yo tenía que aplaudir la valentía también de mi mamá y tenía que aplaudir que una señora que creció en una generación distinta a la que, con una mentalidad y una educación distinta a la que yo tengo ahora, estaba teniendo la valentía de decir, oye, pues no estoy contenta, esto no es lo que quería y yo me merezco también ser feliz, yo merezco ser feliz. Y ese ejemplo que me dio mi mamá fue mucho más valioso, yo creo hoy en día para la mujer que soy, que que se hubiera quedado conmigo. Claro, claro. Oye, y esos tres años que te quedas, porque de los 12 a los 15 que tú llegas aquí a México y me refieres, son tres años sin tu mamá. ¿Le hablabas? ¿No había videoconferencias en aquel entonces? Había Nextel, le mandaba alertas cuando quería hablar con ella. Había Nextel, que era un radio. Exacto, era un radio, o sea, y le mandaba las alertas cuando quería hablar con ella. No, y mira, gracias a Dios por la tecnología, podíamos hablar y teníamos esa cercanía y de pronto, de vez en cuando, porque pues ella hizo su vida aquí en México, pero de vez en cuando ella nos iba a visitar también a San Diego y nosotros veníamos a México, vaya, o sea, no la dejé de ver, no le dejé de hablar, no se perdió ninguna relación familiar, pero sí es difícil porque pues como niña te vas de ser una familia de seis a quedar tres personas en la casa y esa es la edad en la que yo entendí por qué una niña necesita a su mamá. Con mi papá soy así hasta la fecha, te consta, hasta tú te lo has encontrado. Te lo he encontrado en un restaurante allá por donde vivimos. Por donde vivimos, por donde vivía. Por donde vivías tú, donde yo vivo. El señor un día amablemente dice, oye, no me tires mala onda cuando te diga de quién soy suegro. ¿De quién es suegro? De Eduardo. ¿De qué Eduardo? Videgaray. Y en aquel momento no me caía tan bien Videgaray. Qué barbaridad. Pero te pasa tu jefe. ¿Por qué no te calla bien Eduardo? ¿Por carrilludo? Nos callamos gordos. ¿Ah, sí? Nos callamos gordos. Él a mí, yo a él, pero bueno. Y es cosa del pasado. Me pasa muy seguido, ¿eh? Luego cuando voy a programas con él, con Israel Jaitovich, también nos pasó. Llegamos al programa de Jaitovich y saca su celular y Jaitovich tenía bloqueado a Eduardo. Y nos enseñó cómo lo tenía bloqueado. O sea, ha sido de verdad una risa que yo le digo a Eduardo, pues que le haces a la gente o qué. Sí, nos callamos mal, yo a él y él a mí, y nos lo dijimos en el programa y demás, pero ahora el cuate me parece, siempre me parece un tipo muy inteligente, esa es la realidad. Y un tipo oculto, pero me caía gordo. Nos callamos mal, pero bueno, desde que se casó contigo me empezó a caer mejor. Mira nada más. Oye, pero regresando, eres así con tu papá. Sí, soy así con mi papá. ¿Y por qué vienes a México? Si estabas en San Diego. ¿Sabes por qué, Gus? Porque me empecé a deprimir. Sol, arena y mar. Sí, pero estabas sola en la arena y en el mar. Y eso se sintió muy fuerte. Yo creo que a esa edad necesitas tu núcleo familiar, necesitas algo que te contenga, necesitas alguien en quien te puedas recargar. Y todos estábamos viviendo, los seis individuos de la familia, estábamos viviendo momentos personales, difíciles, a raíz de este momento difícil familiar, ¿no? O sea, es algo que finalmente como gotita de agua, pues va cayendo así y la sientes pasar. Y por todo el camino que recorre, te duele y tienes que ir sanando. Entonces llegó un momento donde yo dije, pueblo chico, infierno grande, finalmente San Diego es hermoso, es un paraíso, pero es muy pequeño. La comunidad mexicana en San Diego, aunque somos muchísimos mexicanos que vivimos en San Diego, la verdad es que todos se conocen. Entonces llegó un momento donde dije, híjole, esto está muy pesado. Ya me harté de que cada persona que te topas te saluda con, ay, lamento mucho lo de tus papis, lamento mucho la separación. Y yo decía, ya, quiero estar en un lugar donde la gente no conozca mi historia familiar, donde la gente que yo me encuentre en las calles no me vea con cara de lástima. ¿Te querías reinventar? Me quería reinventar, quería un clean slate, un lienzo en blanco, empezar desde cero. Y para mí eso fue llegar a la Ciudad de México, poder empezar desde cero aquí y aquí podía llegar a ser Sofía Rivera Torres. Y no estaba sujeta a ser, ay, Sofía, la que su familia se acaba de desbaratar. Oye, ¿y empezaste a estudiar aquí en México la preparatoria? Así es, empecé a estudiar la prepa aquí en México. ¿En dónde? En el Colegio Francés del Pedregal. Ahí estudié y me recibí y luego entré a estudiar comunicación a la Universidad Iberoamericana. Me recibí después como licenciada en comunicación y al mismo tiempo que estaba yo en Ibero estudiando comunicación, estaba también estudiando actuación en Casa Azul. Y ya cogimos algo de Argos Televisión. Creo que es una, entiendo que es una gran escuela. Es una gran escuela. Es una gran escuela. O era, no sé, sigue existiendo. Sigue existiendo, ya cambiaron de campus, ya no es la Casa Azul que estaba ahí al lado del Parque México en La Condesa. Ya cambiaron de locación, pero sí es una gran escuela, la verdad. Yo tengo puras cosas lindas que decir de Argos. Y ya después, cuando empiezo a entrar en esta faceta empresarial que pongo con mi hermana Susana, nuestra primera empresa que era de alimentos, regreso, que eso fue cuando estaba aquí en el noticiero en las mañanas con Paco Sea, ya en Imagen Televisión. Saludos a Sea. Saludos a Sea. Regreso a estudiar un posgrado en finanzas y economía para entender precisamente cómo manejar una empresa, cómo se hace todo y todo el merequetengue que se tiene que mover ahí. Oye, ¿y Susana vive en México? Susi vive en México, Susi vive en México. Mis hermanos viven en Miami y en San Diego todavía, Agustín y Santiago, y Susi ya vive en la Ciudad de México. ¿Está casada? Casada, con tres hijos preciosos. ¿Y con ella siempre fue buena la relación? Porque, me lo dijiste al principio, tú eras gordita. No siempre. El hecho de ser una niña gordita, que ahora, ya no se puede decir gordita, pero rellenita. Llena de amor. O con una tallita un poquito mayor, que las demás niñas te causó un problema. Regresamos con esta historia.